Son intérpretes de música andina, de lo tan generoso que se han prestado a Julián y a los dos de tus labores. Y que si algo se escucha por ahí, traigo, aplauden y mueren. Tuve la oportunidad de participar en una película peruana titulada Sigo Siendo. Donde interpreto el tema que a continuación les voy a enseñar. Y el señor César miró su tema todo nuevo. Gracias. Y el señor César miró su tema todo nuevo. Todo vuelve a la tierra y a la sierra. Alegruco y cruz para fe de sus dos. Todo vuelve al rincón donde quiero. Donde abrazo por el estilo más de una voz. Donde abrazo por el sol y cruz del silencio. ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todo vuelve por las rutas del recuerdo. Donde abrazo por el tiempo del tiempo del amor. Todo vuelve al rincón. El aire que traje en sus manos. La flor del pasado. La flor del pasado. La flor del pasado. La flor del pasado. ¡Qué tristeza! ¡Para que traje en sus manos! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Gracias!